de estas chinches, de estas garrapatas, esta temporada es pesada para ellos. Sí, el calor, la humedad, todo lo que tenemos en Veracruz, favorece mucho la proliferación de parásitos externos, pulgas, garrapatas, mosquitos, chinches, todo ese tipo de cosas que también transmiten no solamente enfermedades a los perritos, sino también a los humanos, a los gatitos, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, vamos a ir platicando poco a poco de cada uno de ellos, ¿No? Sí, claro. El primero y lo que estaba escuchando es de la garrapata. Esa garrapatita son una garrapata puede dar hasta cuatro mil garrapatas. Dios. Exacto. Y solo necesitan humedad y calor. Creo que tenemos un poquito de eso. Tenemos todo, hijo. El del sureste mexicano, dime tú, ¿Qué nos falta? Sí, puede vivir hasta un año una garrapata escondidita y de ahí salen cuatro mil garrapatitas y se le suben a los perritos. ¿Y qué le hacen al cuerpo del perrito? Bueno, para empezar se absorben de la sangre de los perritos, pero también transmiten parásitos dentro de la garrapata, también trae parásitos al momento que pica. Madre mía. Entonces, ese hemoparásito se le llama, transmite a ellos una enfermedad que se llama erliquia, ¿No? Esa enfermedad se le transmite a los humanos, no se acuerdan de Richard Gere, o de Justin Bieber, que apenas acaba de anunciar. Sí, Thalía, decíamos ahí. Thalía, nuestra querida Thalía. Sí. La enfermedad de Lyme. Sí. Antes se decía que nada más daba en zonas altas, en Monterrey, en zonas de de montaña. Áridas. No, de montaña, pero hoy en día ya se encuentran en zonas tropicales, hoy en día es muy común encontrarse enfermedad de Lyme en humanos, ¿No? Sí. Y hay que tener mucho cuidado porque esa garrapata pica otros perritos, va transmitiendo la enfermedad a otros perritos, y de pronto, si tenemos niños en la casa, pica al niño y se enferma. Entonces, y son síntomas que luego no sabes ni qué tienes, y son muy desgastantes. No. Son como unos síntomas fantasmas, no se ven, los signos en los perros se empiezan a dejar de comer, se ven muy apáticos, se ven muy muy pálidos, a veces le salen como juntitos, como moretoncitos, entonces ese tipo de cosas, porque empiezan a faltar las plaquetas. Claro. Empiezan a faltar los glóbulos rojos, la oxigenación, y de pronto un perrito se nos puede morir, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Lo bueno que hoy en día hay es métodos preventivos, hay para todo, ¿No? Otro de este tipo de cosas son las pulgas, las que saltan mucho. Sí. No sé si las han visto. Sí, ¿Cómo no? Sí, sí, la mayoría. La pulga saltarina, ¿Cómo no? Sí, claro. Los principales que traen pulgas son los gatos, porque son los que salen, los que se escapan, y esos son los que traen la pulguita. La pulguita también transmite parásitos. Ok. Hay que tener cuidado, pero pues eso se puede quitar más. ¿La pulguita es como el piojo? No. Pero es que también brinca, por eso lo dice. Sí, también hay piojitos, otro tipo es el piojo, y otro que tenemos son los mosquitos, que también hay mucho mosco. Sí. En los perritos transmite un parásito en el corazón. Se llama gusano. Mira, te digo, le gusta el sabor de la pierna de la Cristín. Sí, el gusano del corazón. Y nada más. En Veracruz tenemos muchas. ¿Cómo le encanta? Le gustó mi crema a Kembo, le gustó el sabor de mi crema. Se está protegiendo de los mosquitos. Oye, cuéntanos eso, si es importantísimo, no queremos perder a una mascota, aparte de que los va a saber sufrir. Sí, sobre todo, hay que tener métodos preventivos, hoy en día hay tabletas, le das una tabletilla a tu perro, te puede proteger por un mes o por tres meses. Tenemos collares, duran tres meses, hay un collar que dura ocho meses. Ay, mira, qué bueno. Y repelan las pulgas y garrapatas, están muy muy buenos, hay collares especiales para repeler a los mosquitos. Las pipetas, ¿No? Hay unas pipetas. Mira, y hablando precisamente de eso, dice por acá, hola, mis conectores favoritos, quisiera preguntarles al doctor, ¿Cada cuánto se debe bañar un perrito? Gracias, saludos a todos. Cada que lo considere necesario. Un baño de un perrito es cada que lo consideremos necesario. ¿Y ahorita en temporada de calor? Sí, se puede bañar cada quince días, cada semana, lo importante es con un producto que sea especial para baño de los perritos, algo que no sea tan químico. Y lo proteja de todos. Y secarlos bien, no solamente secarlo en la humedad, o secarlo al sol, porque también se pueden llegar a. Claro. Ahora que dijiste secarlos bien, eso es bien importante porque yo a mi perra, a Poca Fernanda, no le sequé bien la oreja. Sí. Y resulta que le salió como cerilla, pero que eran unas bichitos y que no se queden. Ay, un rollo, ¿Cómo? Otitis, ¿No? Sí, amigo. Que porque no le sequé bien la oreja. Ah. Y yo, pero ¿Cómo no? Si dice así. No, que por dentro. Sí, sí pueden ver videos en YouTube, pueden llevarlo con profesionales como. Sí. Como nosotros. Para llevarlos a sus baños, pero sí es importante que lo sequen bien y cada que la la persona considere que nuestro perrito ya necesita un bañito, vamos a dárselo, ¿No? Oye, pero si este lo ponemos en riesgo, ¿No? Porque digo la los los bichos estos tan feos, si atacan a una persona que podríamos estar más fuertes. Sí. Imagínate a las mascotas. Sí, hay que hacerles estudios continuamente, para saber si están enfermos o no están enfermos las mascotas, hay que hacer estudios de sangre. OK. Vayan a la veterinaria con su médico de confianza para que les tome ese tipo de estudios y puedan saber si su perrito es positivo o negativo, ¿No? Y por ejemplo, ahorita que hace mucho calor. Sí. Es recomendable sacarlos temprano, muy temprano, o ya muy noche. Como tú dijiste, hay que evitar las horas de calor. Claro. Ahorita el calor está espantoso, se supone que sesenta segundos es igual a una quemada. Sí. Entonces, sí. Sí, tenemos que tener cuidado. Sí, sacarlos tempranito, tempranito. Y de ahora unas recomendaciones también como que también naturales y alternativas, ponemos, este, le podemos poner en sus cojinetes este aceitito de coco también, ¿No? Se pueden poner aceitito de coco, aceite de aguacate, también sirve muy bien, sobre todo después del paseo. A ver, aceitito de aguacate. Esa es la otra pregunta. Se está vendiendo ahora mucho en supermercados, toallitas húmeras para los perritos. Sí son, como sí funciona, ya ves, creo, con lo del pH, porque ellos están damiendo y todo. Son especiales para producto de humano, no, no es recomendable tampoco utilizar toallitas de cloro, porque eso sí es muy, muy dañino, ¿No? Pero si toallas, si hacemos para los mascotas, productos que son para las mascotas, no, no creemos o pongamos de cosas que le sirven a la vecina, le van a servir al perrito, no. Si dice que es para perrito, ponérselo para los perritos y limpiar las patitas después del paseo. Oye, y para hidratarlos únicamente agua, o. Agua, también podemos darle electrolitos. Ah, sí. Hay electrolitos especiales para mascotas y sí sirve. Ay, no sabía. Sí, que son libres de azúcar, ¿No? Sí, sobre todo por el azúcar, ¿No? Los de los de uso humano tienen mucho azúcar. Y colorantes. Ay, sí, porque esta temporada sí que nos está atacando a todos. Ay. Todos lo estamos sufriendo. Oye, pues muchas gracias Iván Estrada por acompañarnos. Muchas gracias. Y darnos más detalles, ¿Cómo podemos proteger a nuestras mascotas que forman parte de nuestra familia? Ay, claro, hay que cuidarlos porque de verdad que sí, ellos dependen de nosotros y son nuestra responsabilidad. Sí. Sí. Sí.